hola que tal chicos estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a ver un nivel de geometría un nivel que yo acabo de crear con una música de New Super Mario Bros así que bueno hacemos un corte ya luego les enseño el nivel completo me lo paso para las tres monedas y pues luego hacemos otro corte y nos vemos aquí en mi pantalla principal ok vale ah 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 y ¡Gracias! 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 ¡Buah! ¡Lo que ha costado tío! ¡Wow! 20 intentos es que la parte de la flecha está complicada mucho lo han visto ustedes en pantalla bueno está verificado bueno esta es la dificultad que le puedo poner al nivel harder chicos y bueno chicos pues bueno espero que les haya gustado el nivel ya que perdí regular de veces porque la parte de la parte del wave ha estado difícil pero bueno espero que les haya gustado y denle like a este video y dejen su comentario y bueno pues si eres nuevo aún y estás viendo este vídeo y no se ha suscrito aún pues suscríbete y abajo puedes activar las notificaciones para que youtube te avise así que pues nada eso chau chau chicos